Sabes cuántas veces he tenido este escenario a mis pies, cuántos niños he visto como usted, he visto cuando naciste, he visto una y otra vez, aquí estaba cuando no estabas y estaré cuando no estés, ¿entendiste? No, ese es increíble. Esa me paró los pelos. Es increíble porque, mira, si te das cuenta, lo que yo cuando la vi en vivo es increíble, él no iba a rimar sobre eso, él dice, mira, ponte en gafas hermano, en esta ocasión. Él ya se iba a preparar para decirle otra cosa. Otra cosa. Y se da cuenta que le van a lanzar el gorro y al toque capta la vaina y encima lo agarra. Es un capo. Mira, ya lo ve. La gente hasta se quita el sombrero con mi improvisación. Esas cosas de asesino que no tiene nadie. Este video tiene como meta que al menos 500 personas nuevas se suscriban, así que si quieren ver más contenido de asesino, 500 suscripciones en este video y la meta de 25.000 suscriptores hasta fin de año. Por ahí que hay una sorpresa si se cumple. En Betano llegó la misión Final Liga 1, en la que tienes que colocar una apuesta Betwilder en el partido entre Alianza vs Medgar. Debes incluir al menos dos selecciones con cuotas mayores o iguales a 3.0. Recuerda que el monto mínimo del cupón debe ser de 10 soles y si pierdes la apuesta se te hará un 100% de devolución del dinero costado hasta 20 soles. El alucinante mundo de los deportes siempre contigo. Deposita ahora y recibe tu bono de bienvenida. Hasta 500 soles. Betano.com. El juego comienza ahora. ¡Hola! ¿Qué tal familia? Estamos en un nuevo video para el canal. Esta vez estamos en un especial. ¿De? Bueno, es un especial por haber llegado a los 22.000 suscriptores. Hace tiempo no hacíamos un especial. ¡Ah, qué bueno! Creo que el último especial fue el especial 20.000, que fue un especial bien triste porque fue la reacción al partido de Perú que perdió. ¡Ay, no! Pero bueno, esta vez estamos en un especial feliz. Y mucha gente estuvo pidiendo, después del último video, que reaccionemos a más de Asesino porque obviamente hace tanto tiempo que no lo reaccionamos. Claro. Que hay muchas cosas más que no hemos visto. Bueno, más ella que yo, pero yo tampoco he visto mucho de lo último. Yo lo único que vi fue lo último del video pasado. Así que ahora vamos a reaccionar a 50 respuestones o 50 rimas de Asesino. Solamente como que la rima, no es tan larga, son 14 minutos nomás. Solo respuestas de él. Solo respuestas de él que son increíbles. Y queremos poner como meta hasta fin de año. Como ha habido mucho apoyo últimamente en el canal, creo que este último mes se han suscrito más de 1.000 personas nuevas. Queremos tratar de llegar a la meta de 25.000 suscriptores a fin de mes. O sea, a fin de año, perdón. Entonces, es una meta complicada, pero no tanto porque del último video se suscribieron como 190 personas nuevas y el video tiene como 32.000 visitas. O sea, lo vi un montón de gente y no se suscribió tanta gente porque obviamente como no lo recuerdas, la gente no se suscribe, se olvida. Incluso yo me olvido de suscribirme a canales que me gustan. Pero, este video tiene como meta que al menos 500 personas nuevas se suscriban. Así que, si quieren ver más contenido de Asesino, 500 suscripciones en este video y la meta de 25.000 suscriptores hasta fin de año. Por ahí que hay una sorpresa si se cumple. Así que nada, vamos a ver el video. Si me dan todos disculpen, estoy con gripe. Correcto, estaba un poquito enfermo. Estoy un poco mal. Pero ya, vamos. ¿Escuchas ahí? Sí. Esa es de la última que vimos, ¿no? Sí. Sí. Sí, veo. Ok. Buenazo. ¡Ouuh! O miedo a ese cabrón, o miedo a ese cabrón, o miedo a ese cabrón. Como si alguien en el jurado fuera mejor que yo. ¡Uuuh! Vas a de relos. Va a sacar el cerebro del asesino, va a sacar el cerebro del asesino. Pero yo me siento contigo como con esto, campesino. Te digo por qué y le atino. Mira nomás, Kaiser. ¡Tu cráneo lo domino! ¿Entiendes? ¡Qué clásico! Es el malcapasos. Yo vengo a darte un mal paso. Pensabas que iba a ser mi fracaso. Hago llorar a tu casa. ¡Esto es el maracanazo! ¡Oh! ¡Oh! Lauma del alma dice… El alma me deprime, el alma me deprime, el alma se te exprime Cuando saben que Thanos es pyme. ¡Oh! Y es así, por eso es que yo vengo haciendo el free. Imagínate cómo soy el king, que hasta el verdadero Thanos trabajaba para mí. ¡Oh! Última. Con papo. A esa la vimos también. Siempre es el tesoro, siempre es el tesoro, mira qué ironía, bobo, que soy el único que no es streamer, y transmito más que todo. ¡Uh! ¡Qué bueno! Ese es muy bueno. Y tú quieres llegar con rebeldía, que es la juventud y me mata sangre fría, que yo estoy viejo, viejo el sol y todavía sale pa' brillar en lo alto todos los días. ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Esa no la había visto! ¡Vigo al mar a tu funeral! Él dice, salte, salte, pero yo te doy la clase. Él dice, salte, salte y nadie brinco en la base. Él dice, salte, salte, es el asesino, asesino. Así se mueve el monstruo. Ya viste cómo sigue. ¡Uh! Esa es la de Viña del mar. ¡Qué buena! ¡Qué capo! ¡Qué bestia! ¡Eso se saca el limón! ¡No! ¡Esto no es adiós, solamente es hasta luego! Claro, esta es la batalla, bueno, la batalla no, esta es la competencia previa a la pandemia. Esto fue en marzo del 2020, este es el último evento en Lima, uno de los últimos eventos de Lima, incluyendo conciertos, shows, etcétera, que hubo tanta gente previo a la pandemia. Creo que fue en marzo y justo en abril es cuando se cierra todo y empieza la pandemia. Y en esta competencia es cuando el asesino se retira, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que te conté que se retiró? Claro, claro que se retiró. Nunca se sintió su retiro porque el asesino se retira y empieza el COVID. Y empieza la pandemia, claro, entonces se acabó mucho. Y viene el COVID, la pandemia se acaba todos los torneos de freestyle como por ocho meses. No había del bull, no había nada. Claro, luego la FMS hace su temporada sin público. Claro. Que tuvo una temporada que no había público, era más como televisivo. Y cuando el asesino vuelve, después de su retiro, que él dijo que no era un retiro definitivo, se retiraba por un tiempo para hacer sus cosas. Cuando él vuelve, es cuando vuelve todo de nuevo. Entonces nunca se sintió de verdad el verdadero retiro del asesino. Porque el mundo dijo, bueno, se retira asesino. Un retiro de todos los... Se retira asesino entonces, ya no hay más torneos. No hay más de nada. Ay, Dios. Este es el español, ¿no? Bancano. ¡Uuuh! 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 ¡Qué buena! ¡Uuuh! 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 ¡No se puede haber monarcas en este terreno nacional! Oye, ya tampoco se puede andar con menores de edad. ¡Uuuh! ¡Mira, mira! ¡Eso es ilegalidad! ¡Ay, conociste el amor! ¡Y también la infidelidad! ¡Uuuh! ¡Qué buena! ¡Fui, me paso de rosca! ¡Y lo que dije es que mi rima es tosca! ¡En la sopa no hay la mosca! ¡Así se ve la carne! ¡No es culpa mía que no la conozco! ¡Uuuh! ¡Qué buena! ¡Ese es el PAN! ¡Te lo digo directamente! ¡Y lo hago con la gente! ¡Es el PAN porque lo ha partido políticamente! ¡Uuuh! ¡Es un partido de allá, no? ¡Sí, es un partido político! ¡Mira, hardcore! ¡Más o menos! ¡No te gustó! ¡Ahí te va otra mejor! ¡Decías que Neymar te comparabas con el jugador! ¡Porque apenas te toco y ya te retuerces de dolor! ¡No voy! ¡Ese es increíble! ¡Qué buena! ¡Cuantas más quieres! ¡No! ¡Así que mira! ¡Es si lo que prefieres! ¡No! ¡Miren! ¡Neymar me acompaña! ¿Saben por qué? ¡Por qué están huyendo de... ¡Uuuuuh! ¡Que no te hago ni caso! ¡Yo soy Pegaso! ¡Si quieren me llaman Picasso! ¡Idiota! ¡Yo soy la gota que ha colmado el vaso! ¡Un asesino no da miedo si se viste de payaso! ¡Uuuuuh! ¡Es buena! ¡Mira la respuesta! ¡Pero esa rima va a ser muy sencilla! ¡Mira tu batita amarilla! ¡Vente, Georgie! ¡Baja la alcantarilla! ¡Sí hermano! ¡Soy así! Esa es por la película de IT De IT El payaso No, de IT El payaso ¡Ya! ¡Uy! No vas a escuchar Ok, está fuerte IT El payaso La de terror Que no has visto monotos en terror Pero sabes cuál es la película de IT La del payaso que se aparece en la alcantarilla ¡Horrible! Ya, que es horrible Sí, sí Sí, no, yo no veo películas de... Por eso él le dice payaso Entonces él agarra en la película Y le dice como... Diciendo Ven, 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 ven Como que yo soy el monstruo Y tú eres el niño inocente ¡Qué buena! Ponte gafas, hermano En esta ocasión La gente hasta se quita el sombrero Con mi improvisación ¡Ay, qué buena! Ese es increíble porque... ¿Esa qué? Ese es increíble porque... Mira, si te das cuenta ¿No? Lo que yo cuando la vi en vivo es increíble Él no iba a rimar sobre eso Claro Él dice... Mira, mira bien Ponte gafas, hermano En esta ocasión Él ya se iba a preparar para decir otra cosa Para decirle otra cosa Otra cosa Y se da cuenta Que le van a lanzar el gorro Y al toque capta Y capta al toque la vaina Y encima lo agarra Es un capo Mira, mira, ¿ella lo ve? La gente hasta se quita el sombrero Con mi improvisación Esas cosas de asesinos Que no tiene nadie O sea Que yo creo que Eso es lo que lo diferencia de Chuty Que tiene esas cosas Claro Porque yo creo que en nivel Y en como habilidades Son muy parecidos Sí, están muy por ahí Pero el asesino tiene una magia Que con este tipo de cosas Que se saca Que lo que transmite Que lo hace como que Lo hace el mejor Sí, es lo máximo Mira, la gente se muere Es que es increíble Como al momento agarra Y encima agarra bien el gorro Estás dando una mala actuación Te lo regreso para atrás Él es un mal actor Y en Chile nadie quiere al cast Algo político debe ser también eso Si asesina Si asesino al asesino Salvaré un millón de vidas ¿Qué? ¿Sabes cuántas veces He tenido este escenario A mis pies? ¿Cuántos niños He visto como usted? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Cuando naciste He visto una y otra vez Aquí estaba Cuando no estabas Y estaré Cuando no estés ¿Entendiste? No, ese es increíble No, esa me paró los pelos Ese es increíble Parece un filósofo O sea Y tiene tanto sentido Porque de verdad Siempre hay muchas modas Por ejemplo El chico este No me acuerdo cómo se llamaba Se me ha perdido el nombre ahorita Pero en un momento Se empezó a ser muy conocido Porque tuvo un par de buenas batallas Con Chuty me parece Ya Y bueno Empezó a tener batallas De exhibición Con diferentes freestylers Y así ha pasado Con muchos batalleros Que se empiezan a hacer populares Porque tienen un estilo Muy chévere Digamos Este Jayce Sweet Pain Teorema Etcétera, etcétera, etcétera Y muchos que vienen Que no tienen tantos años En la movida Pero que se hacen notar Pero siempre está asesino Sí, pues En todas las épocas Que tú encuentras gente Que en verdad Estaba desde antes Ahora Y va a seguir Y le dicen Como Está bien Tú ahorita eres Como la novedad Todo chévere Pero yo estaba aquí Cuando tú no estabas Y voy a estar Cuando no estés En plan Yo siempre voy a ser Como leyenda Claro Es increíble ¿Cómo viene para acá? ¿Con esto qué prefieres? Mira que interfieres Yo soy el mejor de la época Y las leyendas nunca fueron ¡Ahí lo dijo! ¡Ahí lo dijo! Justo ¡Qué buena! De ser mi amigo Estás batallando con asesino Puedes presumir Que compartiste época Conmigo ¡Yeah! Justo hablando de eso Y viene esta rima Después por qué grito Si viera los videos De mis hijos del colegio Cuando actuaban También gritaba así Es algo mío Sí Pero son dos Tres personas Que son aburridas Que no tienen vida Es más No puedo evitar Lo bueno Es que la misma gente Que apoya este canal Cuando vean algún comentario ahí Le responden ellos O sea no hace falta Ni que nosotros les contestemos Porque los mismos Que ven el canal Les contestan como diciendo Ay Dios Si no te gusta Puedes irte a otro canal Ay no No se ha peleado No no Mentira ¿Qué es? ¿Qué es? No 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 De verdad Estigma Cómo puedes hacer Aquí rimas dignas Que el estigma chileno No pudo clasificar Que abres el culo Pendejo Si tú estás igual Porque estás acá Solo porque el Kaiser Ya no quiso trabajar Ahora sí Dime malnacido Si lo hubieras apoyado No lo hubieras sustituido Que fue Iba a ir el otro Y este lo suplantó Lo que pasa es que Me parece que Ah Es No me acuerdo La verdad Fue hace tanto tiempo Pero hubo uno Que iba a participar De la Internacional Ah Kaiser compite contra Estigma Ya El mexicano este Gana Gana Kaiser Pero luego Kaiser Se baja De la Internacional O sea Clasifica y se baja Entonces Entonces Estigma Que había perdido con él Sube Sube a la Ah Entonces si no hubiese sido Porque el otro se iba El otro no subía Si lo hubieras apoyado No lo hubieras sustituido Por eso le hice Claro No hubiese participado Y aparte es una rima reciclada De otra persona Por eso también Peado Así que Mira ¿Dónde está tu patrocinio? ¿Dónde? ¿Qué pasó con el eco? Ya no está el rino ¿Qué? Yo estoy viajando Viviendo de mi sueño Él bebiendo playeras Viviendo de mi diseño Esta Yo creo que igual Si te acuerdas de esa historia Pero él y Jack Eran compañeros Hace muchos años Eran Un grupo De rap Ya Por eso como que Como que le dice Le suelta eso Como Son amigos Bueno En esa batalla no parece Pero por muchos Como que se la mandó Pero muchos años Fueron amigos Entonces como que Le tira esa Como que Él hasta ahora Sigue vendiendo El otro Sigue vendiendo poleras Con el diseño de MC4 creo que se llama La banda En la que estaba Ceci y no estaba Jack Entonces por eso Le dice como que Hasta ahorita Sigue viviendo de mi Sigue viviendo de mi Porque ahora claro El nombre asesino es famoso Claro Y cuando quieras Te digo Como es que te mata Como asesino Ya te lo percata Eso te duele Amigo Yo me río Presumes que me diste Un coche Que vale Lo que las llantas Del mío Si te va Esa ¿Se ganó un coche? Si Esa No Él Él Y Ya aquí Mucha gente Hace muchos años Cuando recién empezaba El freestyle Fue otra vez Porque se escucha Mucho ruido en la calle Este Cuando recién empezaba El freestyle Hubo una competencia En la televisión mexicana No me acuerdo Como se llamaba Y el ganador De ese torneo De batallas de rap Se ganaba un auto Entonces Este Creo que No me acuerdo Muy bien la historia Pero creo que Jack gana O sea Jack Gana ese torneo En el que estaba asesino Y Y creo que Vende el auto Y Y con esa plata Y esa plata Como que se la reparte Con asesino O algo así Fue la historia O sea Él gana el auto Pero él reparte con asesino Y eso le sirve asesino Para irse a Colombia A un torneo De Red Bull La Red Bull Colombia Él va como mexicano A la Red Bull Nacional De Colombia Y la gana O sea O sea Asesino es Cambión nacional De Red Bull Colombia Imagínate Y al colmo O sea Eso es histórico Pero esa es la historia Por eso como que Y ahora le dice Como que Presumas que Que me diste la plata De un carro Que ahora vale Las llantas del mío Como como Lo baserea Ellos tienen los ojos cerrados Porque no tienen que ver Lo que hago directamente Porque yo lo que hago Es telepáticamente Mi rimas no se observan Pero se sienten Ay No me diste Entre sus dientes En colmillos De tiburones Hermano Ahorita Vean estas proporciones Ya no me cierra Los pantolones Tengo más gordo Por eso Necesito Dos tiburones Pero el capo Si Yo si soy Un engreído Un presumido Un crecido Si Un maldito Mal nacido Pero hay algo Que no pueden negar Del asesino Que es el mejor Maldito Freestalero Que se ha parido Hasta el otro La disfruta Esta rima es histórica Porque es bien antigua Y tranquilamente Hasta a día de hoy Si esta rima No existiera Y a día de hoy Alguien hace una respuesta Sí Es un cuatro O sea Es una rima perfecta Claro Porque Se la Se la saca del momento Es como que No vas a ir Desde que eres engreído Y agárralo Último que le dice Yo si soy un engreído Un presumido Un crecido Un maldito mal nacido Y todo tiene coherencia Pero hay algo que no puedes negar Del asesino Que es el mejor Freestalero que se ha parido O sea Todo tiene una coherencia Todo rima con lo mismo Todo coherente Esa rima es Perfecta Sí, perfecta Incluso ves arcano El español ¿Te acuerdas? El español arcano Está de jurado Si miras Su reacción Es como Lo que acaba de hacer Como si no Mira De jurado Estaba de jurado Y no se pudo aguantar Y celebrarlo No te puedes aguantar Es que tú ¿Cómo haces? Lo hablo, lo hablo Los tatuajes No, mira como haces No para No para Dios Mira Hasta él Hasta él lo disfruta Hasta bueno Igual luego es Alguien muy reconocido Porque cuando Algún oponente Le tira un arrimo Muy buena El pata No se aguanta La cara Y ahí te das cuenta De lo que está haciendo Increíble Porque encima Este es un minuto Que Tú dirás Claro asesino Punchline Ataque Pero también tiene flow Claro O sea También puede hacer minutos así Y este minuto es increíble Porque todo el minuto es así Yo soy el que es Supersónico Siguiente fase Yo soy un diabólico Así es como se hace Y como DJ Sónico Disparos en la base Tú le equivocas Cabrón Yo no es que este panzón Viene de camuflaje Entiendes Esto es un pelotón Ahorita ya Llego Esto sí tiene razón Nuestro equipo Tiene problemas Con la alimentación Pero mira Este es un torneo Que hubo En México creo Que si ves acá Están todos mexicanos Eran México Versus España Entonces Iban saliendo Uno a uno Competir O sea De un lado del escenario Estaban los mexicanos De otro lado Los de España Entonces No hago lo que rima latina Y por eso Contesta eso Como Seguro Chuty Ahí está Chuty Contra asesino Y seguro Chuty le dice algo Como que de mi lado Todos Todos también Como Flacos Bien Normal Y del otro lado Todos gordos Que es un problema Muy de latinoamérica Por eso le responde eso Tú te equivocas cabrón Yo no es que este panzón Viene de camuflaje Entiendes Esto es un pelotón Ahorita ya Llego Esto sí tiene razón Nuestro equipo Tiene problemas Con la alimentación Pero mira nada más Está chupado Este cabrón Este güey Se ve que alguna vez Ya se dio un paso Este güey Se ve que no sabe Ni qué hora Ese es un equipo Una clínica De rehabilitación Es muy gracioso Como todos flacos Sí o no La cara de Force Que no lo conoce Creo O sea Este patita Cuando le dice O sea Como se burla De él Como diciendo Este mira Tiene cara De que no sabe Ni qué hora es Por el cielo Este güey Se ve que no sabe Ni qué hora Ese es un equipo Una clínica De rehabilitación Es increíble Si no sabes Quién pido Tú eres como eso Un juego como niños Y cuando veo Los chilenos Y el argentino Parece a Mongoose Todos quieren ser el asesino Nadie quiere ser el asesino Es el asunto Que el R.C. tiene buen material musical De hecho Él hizo Un éxito mundial De seguro Que se pueden acordar Salía con un moñito Y unos lentes Y cantaba Gatman style Se parece ¿No? Tu cráneo Resulta De manera injusta Pásamelo Y te lo domino No sabes Que esos son Los poderes Del asesino Si me acuerdo Si me acuerdo De eso Lo que pasa Es que Estigma Es muy inocente También O sea Es buena gente Porque por ejemplo Un papo Si asesino Le dice Que se lo lance El balón Papo No se lo lanza Porque sabe Que algo tiene Pensado hacer Porque también Es el juego psicológico En la batalla Y acá el otro Le dice Pásamelo Y vas a ver Su cara de estigma De fan de asesino Lanzándole en plan Toma Toma Destruyeme La vida Mira ¿Qué se hace? Resulta De manera injusta Pásamelo Y te lo domino Y dice Que esos son Los poderes Del asesino Así lo sabes Ya lo ves Para que no vea Que fue De trampa La primera vez Eso es que En un segundo Ya te dejo Porque aquí Ya viene Con estilo Más complejo Mira Aquí ya Pueblo argentino Si van a votar Por Mauricio Que sea Mau el asesino Porque el otro Me gusta el bolígrafo Me gusta más El aerosol Arbol Sepáralo Y dice Arbol Así que sabe Cómo lo hace Ya viste Cómo viene Con el flow Y ya perdiste Tú eres el mejor Qué bueno Estuviste Dice Esa es buenasa Esa es buenasa Esa es buenasa No, esa es buenasa Sí Todos llegan por dios Cuando yo llego Siempre soy el Bobo feroz El que siempre les va a traer Más flows Que me hablan de BDM Si ahí les gané a los dos Y tú la única vez Que saliste campeón Fue cuando se equivocó El CO2 ¿Por qué? Porque Ahí está en batalla Esa es una batalla De hace tiempo En la que Asesino y Codio El argentino El que rapea rapidísimo ¿Te acuerdas? Es un capo Es un capo Como que vuelve De su De vez en cuando vuelve Y hace alguna que otra Batalla de exhibición Esa volvió Y se juntó contra Asesino Para batallar Creo que era en Chile Contra dos chilenos Que eran Este Drevky la creo Se llama uno Y el otro No creo como se llama Pero la cosa es que El pata El chileno En una competencia Que hubo En Chile Está en la final Termina la final Y le levantan el brazo Como que gana Pero porque El host Se equivoca Se equivocó Entonces le levanta la mano Como por dos segundos Y ya empieza a celebrar Y dice No, no, no El otro Uy, no, que feo Entonces Fue bien triste la verdad Este Y nada Y por eso le dice La única vez que saliste campeón Fue esa vez que casi Esos tres segunditos Que fuiste campeón Por tres segundos Y luego se dijeron Que se denierta Qué rata Bueno, bueno Vaya hijo de perra Porque ya estás Con el pecho a tierra Cuando esté con bombas Granadas Y sierras Como los aldeanos Sabrás que el rap es guerra Así que tierra Repet... No te floje Eso no es un molusco Con el culo Siempre soy robusto Te vas con ellos Para darles gusto Cinco mil contra uno Bueno, me parece justo Yo te mando el cine Baby, papo Yo te agarro Pa' que veas Como esta zona Tu rap interacciona Gente quiere reír Maricona Esa bestia del hardcore Yo soy el hardcore en persona Oh, 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 oh Te pasó la máscora Por eso que detecto Sabes que no te agrada Mira que asesino Comprada preparada El chuty Se la pasó bien en la grada Pero por gritarle a Brennan Puta Tú no matas Pero que te está Toda la maldita alma Eso es como la catarsis Eso pa' que conozcan Es la mierda Lo rodea las moscas Parásitos Lo escuché en un podcast Te corto los brazos Y te dejo como un osco Ay, qué buena Y te dejo así Pa' que veas el MC Que viene ya a repartir Sabes que soy el mejor Como hablas de parásitos Y yo vengo con el director Oh, oh, oh Aquí ya no hay más réplicas Esta parte te mata el terremoto Mira como vengo No te pongas al brinco Porque yo vengo A acabar de tu circo Da tus terremotos en el micro Yo soy México Y me levanto como en el 85 En el 85 Pero por supuesto Arraso Es como ahora mismo En el descanso Sí, es Sí, es Con ese experimento Si quieres Yo te enseño Te doy un par de clases De cómo es que se hace Matar en el momento Un monumento Un desenlace Rayo láser En tu culo En tu culo Y se va Y se va Se va Mauricio Hernández Se despide de Perú De todos los Andes Te dejo el puesto Pa' que mandes A ver si no pasa Que mis zapatos Te quedan muy grandes ¿Qué eres? Sí, amor Sí, amor Es como Ned Flanders Yo soy un nerd Que te hackea En la re La re Concha De su reputisima Madre Madre Te saca la sangre Esa persona Siempre me pone En la fila Soy el Luka Donich Hoy Vi que Como se biche Esta biche Que dan game Over Como Obi Juan que no vi No vi ¿Qué eres? Uno de estos Que pudiera Identificar Este óvnico Es zombie Son viscos Los que mandan En los mayas Los emperadores Comandan Así que cuando quieras Hacerte el chistoso Recuerda que Para la cultura maya Este rostro Es precioso Qué buena Sí Le tiro a mi amigo El chuty Más que mi colega Hoy se va a volver Mi groupie Y aquí ya me voy a despedir No sin antes decir Que ha sido un honor Competir contra ti Qué capo No, es increíble Ese minuto En su momento Bueno, a mí siempre me pone La pila de vaina Ese minuto Sí, qué bestia, ¿no? Y con chuty todavía Claro, pero acababa Ah, ya pensé que acababa Falta alguna, creo Ay, ay, ay Pero decía que ¿Qué decía? Ah, ya Que ese minuto En su momento Cuando Asesino se iba Se despedía Y nadie sabía Lo que iba a pasar Fue súper emotivo Claro Por eso le hice como Pucha, me voy Espero que mis zapatos No te queden muy grandes Como tirándole un poco Y al final le tira esa Ha sido un honor Competir contra ti Porque al final Son los dos más grandes Los dos más grandes son Asesino y Chuty Eso es la realidad O sea Algunos les gustará Dirán que el mejor de la historia Pasa con Cristiano y Messi, ¿no? Claro Algunos dirán Para mí el mejor es Cristiano Para mí el mejor es Messi 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 Muchos más dirán que Messi Así como muchos más dirán Que ese asesino Es el mejor de la historia Mucho más que Pero hay gente que le gusta más Cristiano y hay gente Que le gusta más Chuty Pero la realidad es que Los dos son los mejores Los dos mejores de la historia De lejos De la historia Ahora puedes meter ahí A piezas Que es una leyenda Pero que O sea No tuvo tanta trayectoria Pero los dos son los mejores O sea Al final A Messi Si le dices Hubieras preferido Un mundo sin Cristiano Ronaldo No pues No pues Porque al final Con quién competía Claro Con quién competía La competencia es buena Al final El único que siempre le da Una competencia increíble Al nivel Es Chuty Así que Pucha Así fue muy emotivo Yo ya me había sacado todo Ah no Si acabó A ver Es que faltaba un pedacito Pero ya no Si acabó Este Ya Bueno Este ha sido el video Buenas Bueno Bueno la verdad Buena elección No han sido todos No han sido minutos nuevos No han sido minutos antiguos La verdad Algunos Algunos que otros Han sido de lo último Pero Pero igual Es la segunda vez que lo ves Igual No no Pero Pero está bien Porque Habían algunas que ni me acordaba Yo no Algunas que ni había visto Este Pero nada Muy buen video De X Style Buen canal Ahí Si quieren ver más contenido Lo recomiendo Pero nada Este ha sido el video de hoy Si les ha gustado Ya saben Dejen su like Activen la campanita Suscríbanse Ya saben Suscripciones Las suscripciones 25 mil suscriptores A fin de año Se puede Yo creo que se puede Hemos estado subiendo Bastante bien Últimamente Este Y vamos a seguir subiendo Videos seguidos Así que nada Eso ha sido todo Adiós Sincronización